Hola, mía. ¿Cómo dormiste? ¿Dónde está Ari? ¡Ari! ¡Corre, ven con Ari! Buenos días, buenos días. ¡Corre, ven con Ari! Ya soy nada. Yo no me acuerdo de ellas. No puedes hacerlo. ¿Curre? ¿Curre? ¿Curre Hill? ¿Vivario? ¡Y no pools! ¡Aí está el río! ¿Tú ocupas un pool ahí está el río? No sé si no. Parking. No. No estoy jugando. Qué bonito. ¿No está aquí? Ahora sí muchos dejan el carro ahí afuera para encontrar a ti. Ya menos llegamos a la línea. Ya. 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 No es. Ya. 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 Vamos en el bus para escoger el lugar a donde vamos a ir, porque son varios lugares, está grandísimo este pan. Qué rico se ve el agua, miren, miren qué hermoso está, está como el agua verdosa, no, miren qué hermoso, ay qué rico, les juro que con ganas de tirarme ahí. Nos falta un largo recorrido, ese es el primero, vamos a ver el otro, y pues aquí empieza lo bueno, aquí empieza la caminata, vamos a ver qué tanto está de retirada, no se van así por otro lado, pero está cerrada, ok, está bien, así que vamos a caminar un poquito más, pero pues bueno, venimos aquí a caminar, había bastante gente, mucha gente. Ay, güey, a mí a pegar en la cabeza, en la piedra, Dios de mi vida. Está medio de resbalos, miren los napalitos. Aquí estaba haciendo un calor tremendo, chicos, tremendo, estaba el sol súper caliente, la verdad que, oh, pues valió la pena, pero muy caliente. Aquí mi compadre me echa de grito. Ay, no, es que la verdad, no es por nada, pero a mí me afecta mucho la altura, entonces sí me cuesta mucho subir las subidas, pero pues lo logré, lo hice, lo hice. Entonces aquí vamos al Nero's ahí, para si quieres caminar. Sí, para la Nero's. ¿De la 9? Oh, no, no me acuerdo, sí. Ay, imagínense si se cayó esa piedra. Tienen 1500 millones de años, ¿eh? ¿Qué va a caer de eso? Además, porque pasamos los otros. Wow. Eso sí que está caliente. ¿Cuántas dará la temperatura ahorita? Sí, también. No, 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 no. No, 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 no. Y así estábamos entre todo el camino, descansábamos y seguíamos, descansábamos y seguíamos. Este sí estuvo más pesado, la primera parte donde subimos, porque son varias áreas donde puede ir uno a caminar. La que más me gustó fue en el agua, donde va uno caminando dentro del río, porque pues ahí no está haciendo tanta calor, no se siente tanta calor como aquí. Pero pues la verdad que vale la pena ver todo esto, miren nada más que hermoso. Después estuvo tomando agua de aquí, yo no me animé, yo no me animé a tomar agua. Pero supuestamente dicen que es un agua muy, pues buena, no saludable, que no tiene nada de cosas. Pero yo lo que hice fue refrescarme, ponerme en mi cabeza, en el cuello, porque estaba bastante caliente. ¡Gracias! 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 bueno aquí casi grabé en todo el camino la verdad que sí es mucho de lo que grabé no puede subir todo porque salió un vídeo muy largo entonces trate de de juntar las partes más bonitas pero sí la verdad que se los recomiendo está seguro que es por aquí quiero llegar y bañarme y meterme al agua a la púrpura vamos a mojarme aquí el agua vamos a mojarme aquí el agua oh jesus no que la vas a grabar después oh si bien grandota la cascada ay que rico cuidado eh ay aquí se da miedo esta resbalosa la madera oh my gosh ay 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 agüita agüita esta cayendo agüita que bonito ay 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 bonito muy bonito muy bonito ay 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 vamos aquí caminando un pasito oh my god estamos alrededor de pura piedra aquí en un hoyo metidos aquí pero miren que hermoso aquí tiene que tener uno mucho cuidado porque está resbaloso por el agua ay que rico miren esa planta en el mero desierto que bonita ay si está resbaloso así que si estuvieras si estuvieras estrenado en el mero desierto ya ya casi llegamos aquí ¡Qué bonito! ¡Muy bonita, muy bonita! ¿Le gustaron? ¡Los agarras en la mano! ¿Puedes pegarlo? ¡No! ¡No lo toques! ¡Pero mira qué mansita! ¡Qué bonito! ¡Oh, Dios mío! ¡Está bien gordito! ¡Está bien gordito! ¡Está bien gordito! ¡Estás bien! ¡Volte a ver quién le da más! ¡Muy bien! ¡Estás bien! ¡Ay! ¡Muy bien! ¿Qué pasó mamá? ¿Quieres más? Sorry no puedo darte más ¡Muy bien! ¡Qué bonita! ¿Qué pasó mamá? ¡Muy bien! ¡Mira cómo tienen los cachetes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está bien! ah pues tú traes tu palo i'd love to see it, but i don't want to get my feet in the water ok, we found two have you guys seen Kaelin and Karen? yeah, they're all back in hmmm yeah ah ahh it's hard oh Ay, qué rico. Mira la abriguita, pues nos sigue siguiendo. Miren qué hermoso. Hermoso, hermoso. Wow. Oh, ¿me vas a ir aquí? No, 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 no. Hermoso. Miren la gente ahí. No, aquí qué suave. Harry. Bye, ¿cómo? Ahí está. ¿Dónde? Camina, amigo. Cuando llegué aquí, oh my God, me sentí en la gloria. Aquí nada de sol. Lo que quería hacer es aventarme un clavado en el agua, pero estaba heladísima. Pero aún así me metí. Aquí tiene que tener un clavado en el agua. Eso es algo. Sí. Aquí está. Aquí está. aquí tiene que tener uno mucho cuidado porque se puede caer uno va el agua fuerte vamos a tratar aquí toda la gente trae como botas especiales o zapatos especiales porque hay mucha piedra vamos a por aquí me da miedo vamos a tratar a caminar un poquito vamos a mi esposo está hasta allá bueno yo voy a ir sola mi hija y mi yerno no quisieron entrar mis compadres tampoco vamos a tratar yo allá va mi esposo nombre sea de dios que no nos haga daño el agua mira hay mucha gente como pueden ver está helada el agua helada me llega casi a la rodilla la seguimos o la paramos que hago pero miren que hermoso muy bonito bueno voy a dejar de grabar porque no me quiero caer bye tira el letro nada nada oh está bonita aquí damos yo si me gustaría tener una cabañita aquí en una casita aquí en una casita aquí en una casita aquí en una casita aquí al pie del río aquí en si que me levanto pero que no venga gente me levanto me traigan mi cafecito en la mañana no, pero hay gente aquí pasando no, mejor no mi cafecito aquí en la mañana aquí a todo dar está muy bien hermoso, hermoso bueno ya esto es lo último yo creo que vamos a dar aquí ya estamos muy muy cansados ay hay tira los monitos verdad no 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 Gracias.